No, nada, ok. Buenas tardes. Hola doctora. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Esteban. Esteban. ¿Quién eres Esteban? Bueno, yo vengo a apoyar a Fernando hace un año y medio, más o menos que estamos juntos. Ah, tú eres la pareja de Fernando. Escondidas de la gorda esta fea. No me llames gorda estúpida. No me llames gorda estúpida. Toda la vida ella en su mundo de ilusiones, de drogas, ella piensa que está, cállate, ella piensa que él es straight, toda la vida estamos escondidos. ¿Tú vas a esos parties también? Me empezó a platicar de los grupos estos gangbangs, pues la verdad me llamó mucho la atención. Algo diferente, cambiar de rutina, dije, bueno. ¿De rutina? Oye, esto, las violaciones en grupo, esto es cambiar de rutina. Entonces dije sí. No es de discoteca ni de antro, es de rutina. Pues eso aburre, termina aburriendo, hay que cambiar un poco las cosas y pues dije que sí. Acepté a una de esas noches y la verdad es que me gustó, pues riquísimo, uno ve así tapado y hermoso, uno, pues normal. En una de esas noches, la ridícula esta, o sea, borrachísima hasta aquí, drogada. O sea, doctora, imagínese la gorda esta, echada en la cara, abierta, se esquerosa. Cállate, perra idiota, ya, ya, ya. Ay, Dios mío, las niñas se están haciendo así. No, no, si es que se están dando duro, pero no se estén dando, por Dios. Por favor, Leonor, Leonor. Leonor, por favor. Leonor, controla. Lo mira, ¿por qué están conmigo los niños? Lloras a tu tía, lloras. Pero él vive contigo. Sí. Ok. Bueno, entonces en esa fiesta, él estaba también un poco pa... Estúpida, mi pelo, idiota. No sé qué más le va a tirar, no sé si se quitará la prenda y le meterá el prendazo por la cabeza. ¿Qué más pasó, Esteban? Bueno, qué asco, de verdad. En una de esas noches, el... Fernando me dijo, pues, en su loquera, porque él también estaba, pues, pedísimo, me dijo, no, hácelo a ella, yo nunca en mi vida he tocado a una mujer, pero él quería un hijo mío, y obvio, no se lo puedo dar, entonces me tuve que meter sexualmente con esta choncha asquerosa, yo no sé ni cómo pude hacerlo. Imagínate, me estás diciendo que uno de esos niños puede ser hijo de él. Yo estoy segura, mi instinto maternal me dice que ese hijo es mío. Que tú eres un instinto maternal. Porque yo cuando estoy con esa niña es como que si fuera mía. Quisiera, me estás segura de ese niño. Me tienes envidia, eso es lo que me tienes. ¿Quieres que te destruya el micrófono en la cabeza, estúpida? ¡Regrésate allá! Me tienes envidia, me tienes envidia por eso. Porque yo sí le puedo dar hijos. Yo estoy segura, 100% segura, que ese niño es mío. Estúpida, la próxima vez que quieras intentarte levantar, mándate de verdad, o sea, toma aceite de carros o algo. Yo sí le puedo dar hijos. Nadie te quiere, por eso que te vas a quedar así miserable y gorda y fea. Ay, cállate, p*** desnutrida. Esa niña, esa niña, pues, cuerpo. Y era, nena, cállate, no, ya. Ok, ok. Ya, Leonor, vuelve a tu lugar. Vamos a invitar al doctor Misael González. Esa niña es mía, estúpida. Y a la doctora Vivian González para ver qué se decide. ¡Mijo, eres mía! Ni sabemos de quién es el hijo aquí. Si ella es la madre o ella es la madre, no sabemos quién es la madre del niño aquí, de la última niña. Yo soy la madre de esa niña. ¿Tú eres la madre de la niña? Pues sí, yo les doy de amamantar, doctora. ¿Cómo? Yo me pongo el chaleco lleno de leche hasta la fecha. Ah, ¿verdad? Así como... Sí, hasta la fecha. Cuando ella está borracha, es que hasta se va de fiesta o se va al hospital porque se quiere matar, que las pastillas, yo estoy con esos niños. Son míos. Míos. ¿Tú eres la mamá? Ok. Ok. Doctor González, vamos a hablar rápidamente de la paternidad de estos niños, porque ahora no estamos ni seguros de quiénes son los padres biológicos de estas criaturas. Bueno, voy a... Vamos a ver. Aquí tengo las tres pruebas de las que hicimos y... A ver. Fernando Velasco versus Fernando Velasco Jr., que es el niño, ¿no? El varoncito, que tiene un año y medio. La probabilidad de paternidad, 99.99%. O sea, él es el padre biológico del varoncito, de este varoncito. Ok, perfecto. Y de la hembrita que se llama Ashley. Fernando Velasco versus Ashley Velasco, la probabilidad de paternidad es 0%. O sea, que tú no eres el padre biológico de Ashley. Esa es una mentira, eso no es cierto. Eso no es cierto porque... Leonor, no es cierto porque yo no voy a jugar contigo. Con él, yo he tenido... Leonor, no te calles. Es estúpida, no escuchas. Él es la mamá del niño. Por favor, Esteban. Porque no le puedo decir que es estúpida perra. Esteban Marín, Ashley Velasco, 99.99%. O sea, ¿qué? No, 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 no.